¿Qué tal Wargamer? Aquí Wargamer, aquí Wargamer desde los estudios centrales FIT en España. ¿Qué es un juego de estrategia ambientado en un mundo feudal japonés imaginario? En este vídeo unbox vais a ver al Shinobi. Esta miniatura puede ser usada en cualquiera de las tres facciones, tanto Kuge como Shohei como Buke. Durante el vídeo veréis sus atributos, las piezas y ya una vez la miniatura terminada. Y al finalizar un pequeño fotorreportaje de la miniatura. Así que, ¡estad muy atentos! ¡Desplegamos! El Shinobi es un niño experto en la ocultación. Actúa en solitario para moverse con mayor facilidad entre las tropas enemigas. Y es capaz de matar a un gran héroe o incluso al general antes de que nadie pueda hacer nada por evitarlo. El Shinobi tiene Movimiento 12, Dado de Combate 6, Dificultad de Ataque 4, Defensa 6, Armadura 2, Vitalidad 12, Espíritu 6, Honor 6, Iniciativa 8, Punto de Acción 3 y Valor en Entrentamiento 2. Y tiene un valor en punto de 250. Como arma, Shinobi Gatana y Servatana. Armadura, media. Y es del tipo Personaje Especial, A Pie, Ninja, Solitario, Asesino y Proyectiles. Habilidades de despliegue del Shinobi. Mitsumono, Especialista en Cambio de Personalidad. Kamari, Especialista en Ataque Sorpresa. Denuki, Especialista en Infiltraciones. Las habilidades del Shinobi. Rapa, Habilidad de Acción. Esfumarse, Habilidad de Combate. Y Bomba Incendiaria, Habilidad de Acción. El Shinobi puede ser usado tanto por los Shohei, Kuge, como Bukke. Como veis, es una miniatura muy chula que tiene un detalle genial de la máscara. Yo creo que es la pieza más destacable de esta miniatura. Aparte, lógicamente, de los ropajes y los pliegues que se aprecian muy bien en esta foto ilustrada. Vamos a verlo por delante. Como veis, es una miniatura compuesta de varias piezas. Y vamos a verla en detalle. El Shinobi es una miniatura compuesta por tres piezas. Como veis, tiene muchísimo detalle. Y lo que más me ha llamado la atención ha sido la máscara del demonio que tiene la cara. Que como podéis ver, está esculpida muy detalladamente. Luego, su ropa es un kimono en varias piezas. Y además, en las brazos y piernas, veis que tiene como una venda, sobre todo en los brazos, para sujetarlo. Está muy, muy bien. Los pliegues de la ropa están bastante marcados. Y en las piernas, como veis, tiene también atadas las botas, parece ser, y las sandalias típicas japonesas. Pero, el detalle de que está puesto en una roca, también, la verdad, es que me gusta muchísimo. La máscara está sujetada por detrás, que la vais a ver ahora. Aquí está. Bueno, por detrás veis que la máscara tiene un pequeño cordón que acaba en un nudo, atrás de la cabeza. Tiene también lo que parece un pañuelo. No distingo bien si es el pelo o un pañuelo. El detalle está muy bien. Se le ve como una pequeña placa de armadura de la hombrera. Y el detalle del cinturón o lobby, que tiene por detrás, como está atado, y tiene, pues, el relieve típico del cinturón de cualquier lucha de arte marcial, como puede ser el karate. Está muy, pero que es muy bien. Luego, las otras piezas, tenemos por un lado el brazo con una de las katanas y la funda que se irá atar en la parte de atrás. De este brazo no se puede decir mucho más. Tiene también una pequeña paquita de armadura. Y parece ser como un antebrazo de metal, a diferencia del otro que tiene una venda. Bueno, pero Shinobi lo tenía aquí pintado. En esta ocasión lo ha pintado a caspar. Ha hecho un muy buen trabajo. Y como veis, ha elegido unos colores bastante simples, pero muy efectivos con su combinación. Ha resaltado principalmente la máscara con un rojo muy llamativo. También ha utilizado un rojo similar para los distintos cordones y el lobby. E incluso en los brazos, donde parecía que tenía como una venda, pues, ha intercalado el rojo entre la vestimenta negra. Dado un efecto verdaderamente curioso. Deteniéndonos en la máscara, puedes ver que ha utilizado un rojo tono medio casi oscuro, unidad con un tono medio luego y, finalmente, con un naranja para resaltarlo aún más. La boca es negra. La boca es negra, ligeramente los cordillos marcados. Y para los cuernos ha utilizado el mismo color negro que el resto de tela, porque si fijáis lleva como una capucha. Y la utiliza para simular los cuernos. La verdad es que queda genial. El kimono es negro principalmente, en las piezas principales. Como veis, está iluminado con un gris algo azulado. Consigue un efecto de iluminación muy rico. Y luego, la parte interior del kimono y la parte inferior de las piernas, pues, ha utilizado un color crema, un hueso dulcido, tirando un poquillo más amarillo. Y aclarado con un tono más claro del mismo, sin utilizar un blanco puro para iluminarlo. La verdad es que le ha quedado un tono así, bien solino, muy chulo. El lobby y los cordones son rojos, como podéis fijar. También, ligeramente, con un toque ligero naranja. Y ya, si le damos la vuelta, podéis ver por detrás perfectamente todos los pliegues marcados. Y la correa de los antebrazos de color rojo. En esta ocasión, ha pintado la katana de color azul. Como podéis ver, sería un toque más fantástico. Por lo tanto, le ha pintado un color azul iluminado. Y poco más. Yo creo que es un trabajo muy bueno. La miniatura tiene muchísimo detalle y ha sabido aprovecharlo. Con un pintado bastante sencillo, pero muy efectivo, como podéis ver. Con pocos colores ha alcanzado una calidad muy buena. Con pocos colores ha terminado. Con un pintado de color. Con un pintado de color. ¿Qué es un pintado de color azul? Con un pintado de color azul. ¿Qué es el tante de color azul? Gracias por ver el video. ¡Oh no! ¡Dios mío! ¡Es horrible! ¡Destruir a mi hobby! ¡No! ¡Dios santo! ¡No! ¡Ay, miniatura! ¡Dios que amaremos en el infierno! Gracias por ver el video.